¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Aquí también bien! Bienvenido a ver a David, que me acaba de decir que le ha llegado un bicho muy grande, de aquí, pero no puedo hablar muy alto porque tengo aquí a la enana durmiendo, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a ver quién han traído. Una caja mega pequeña de una chandra gigantesca. Y ya puedes empezar a abrir esto, David, por favor. Que tengo una curiosidad atroz. Viene en un pedazo de palet. ¿De qué material será? Ah, de esas cartón piedra. Se lo ha regalado Wizards y seguramente ésta acabará en mi planta baja. Veo qué, la planta baja. Uy, 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 que se me despierta. ¡No, no, no! ¡Uy, la colega, abrimos! ¡Qué buena pinta tiene esto, ¿no? Vaya, 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 vaya. Bueno, se parece un poco a nadie, ¿no? Cuidado con el brazo, tienes que quitar eso. Tienes que quitar eso, porque si no, no sale el fuego. Tío, qué chandra más guapa, ¿no? ¡Uy, que se te despierta! Tío, pero qué susto, por Dios. Déjate tener cuidado con la mano, ¿eh? Que te la cargas. Igual. Ahí, ahí, rompe. En realidad, no sabía qué decirte. Te lo tienes que sacarlo toda la vez, ¿eh? Sí, es que hay otra mamá. Mamá mía. Mamá mía. Los de Wizards de Coas han sacado una chandra. Mamá mía. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Tamaño real. Mamá mía. A la, túmbala. ¿Pesa mucho o qué? No, no pesa nada. Para que te diga una guapa. Chandra. No quería preguntar, pero mira, al final... Vamos a ver una pedazo de chandra. Ah, la bestia. ¿Esta parte sí? Claro, esa será la que lleva la base. No lleva base, ¿no? O sea, no veo yo ningún tipo de base. ¿Estás tocando? ¿Eh? Me siento un poco más. ¿Le estás metiendo toda la mano? Casi ni a todos. Mamá mía. Hola, cariño. ¿Ya te has despertado? A ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado, no le rajes el culo. Con el cutex. Esto tiene pinta de ser de artista fallero. Hola. Hermano. Un unboxing. Más guapo. Es que no me puedo agachar, tío. No te ayudaría. Aga la pierna, aga la pierna. Cuidado con la mano. Qué, 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 qué. O sea, pues es una tía tocha, ¿eh? Es muy tocha. Es una tipeza hermosa. Ay, qué guapa. Puedo tocar. Ay, esto es como por expande ese. Como blandito. No, porra, te has despertado. Se ha despertado. Elina. Bueno, he venido aquí a ver a David y de paso vamos a abrir esta pedazo de Chandra, que esto siempre viene molón. A ver, va. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Hostia, pero si tiene pelo de peluca. Tiene pelo de peluca, tío. Es una rosaura. No, no, sí, sí, te lo salto. Es un bicho que me pasa una cabeza, ¿eh? Es una noventa de figura, ¿eh? Bueno, ya sabes, que cuando te quieras, te canses, ya sabes donde puede ir. Tiene redecilla para el pelo. Ah, la tierra de sillas. Hola, tío. Qué guapa. Toma el pelete. Se te ha salido del... Mira, mira, mira. No, ya, decéntala, decéntala. Eso, ahí, ahí, fuego, 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 queremos fuego. La cara no es que esté muy conseguida, igual está como rara. El fuego está guapo, tío. Voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás, voy para atrás. Hostia, esto, chica, eh. David, ponte al lado. Mamma mía. Mamma mía. Espera, a ver, le he hecho una foto. Mamma mía. ¿Este es el último vistazo? Mamma mía. La chandri. Hola, manica. Vamos a ver la parte de atrás. Que no me choque. Bueno, la parte de atrás también está bastante guapa, eh. Mamma mía. Y el foguete, el pelito muñeca. Ah, el foguete está guapo. Bueno, es lo que ponen en los cines. Aquí para verlo. Está muy guapa, eh. Ahí está. Sandrita. De medio metro. Bueno, de metro no. De metro y medio. O más. 90 centímetros. Si mide lo que yo, me cago en Dios. No, 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 no.